abria y claro que tú tienes contra el hermano oye yo no salgo de una hora me sacaron de la casa estoy en la calle tú sabes lo difícil que está conseguir dinero ahora mismo mano estoy demasiado incómodo ya mírame yo no sé qué hacer verdad no sé qué hacer verdad así está difícil aquí de conseguir dinero porque aquí ni trabajo casi aquí no hay nada de mano aquí lo que hay monte plátano yuca sembrar guineito mollejita tripita aquí no hay nada bueno mi mano aquí no hay trabajo que no hay empresa que uno pueda ir y busco un trabajo que se yo yo mira yo no sé qué hacer ya me quitar la casa y estoy preocupado yo mi vida no tiene sentido ya una puerta para abajo de un puente y ya porque eso es lo que hay como abajo de un puente no pero yo te digo a ti pero claro tiene que irte para abajo de un puente porque si tú no tiene casa y no tiene nada para un puente que tiene que irte esa es la solución que tú me das claro bueno ese puente está feo yo no voy a vivir en puente no es que no voy a vivir tú vas a pasar la noche ya bacana no dame otra solución que no sea esa que no sé puente no está bien yo voy allí allí yo te digo está bien de él y vaya si yo que soy un hombre no tengo solución que solución va a tener ese muchacho mi hermano yo no tengo trabajo pero yo lo que tengo es una competencia tú sabes la una competencia millonaria de bailadores profesionales si usted sabe bailar o su cupido quien sea usted tiene que venir para que se gane par de pesos no pero claro entonces yo le voy a decir tu sabes el hermano mío para que venga y nos ganemos dinero ah pues entonces vaya a dígale que es ahorita mismo ya es ahorita a las 4 yo estoy calentando la bocina eso ya a las 4 a las 4 está bien está bien déjame decirle a él tú sabes hágalo rápido y les parece bien una cronografía bacana está bien está bien que es mucho dinero ese vale va a estar bueno yo me voy a un puente yo me voy a un puente yo no aguanto esto ya me consiguió un trabajo algo parecido ahí y que fue algo parecido te vino como muy rápido un muchacho de su edad de que consiguiendo un trabajo tan rápido yo que soy un hombre viejo no lo conseguí yo de que usted me está hablando a mí es que mira yo fui allí y yo que hay una competencia de baile a 4 en el parque de millonario y esa competencia hermano pero si yo sé no lo mandó tiana y que me está ayudando para yo poder salir adelante con el dinero una competencia vale cuando lleva y la yo no sé con dos pies quiero yo creo que me vi de bailado también si usted no baila yo bailo no se preocupa por eso está seguro usted sabe bailar o vamos a romper para entonces vamos a buscar saludos aquí saludo vinimos para competencia estamos rankeado creo que lamentablemente no vamos no vamos a poder ir para el parque porque llamaron tiene que la bulla que se junta mucha gente vamos a tener que hacer la competencia aquí usted tan preparado porque mucho dinero yo tengo un ruido por ahí que viene ahí de camino que se lo puedo echar ustedes ustedes quieren nosotros estamos ready en el parque donde sea aquí andamos sin miedo y por dinero no se preocupa que eso es lo que más nosotros queremos y no hace falta digo que tenemos que tenemos para votar que lo que vamos allá vamos a esto entonces está presente el mío y con ustedes el mejor el inigualável invencible el original aunque tú lo vea chino él es el chino con su paso estrambótico y único chino pase el mismo lo dijo que su chino eso es falso ya eso es falso mi hermano el pupilo mío que está aquí le dicen el rey de brooklyn adivina porque porque somos el día de los juniaris estén el mejor bailando vamos allá y para que ustedes vean que lo que vamos a hacer que ustedes bailen primero y pongan la música que ustedes quieran o está bien voy a poner la música la cuenta de tres chino está preparado si pero háblenme duro está preparado yes ma'am pues vamos a la cuenta de tres una una y media dos dos y media y tres y eso es todo ya casi como que nada así le damos nosotros entonces poder en usted entonces la cuenta de tres uno dos y tres ya 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 no lo demuestre más no lo demuestre más el mejor de brooklyn papá tú eres loco es la verdad que decirla ustedes bailan bien y si digo la verdad ustedes pues punto ganaron porque hizo paso que el chino no hizo lo que pasa es que este muchacho se me ha estado tranochando jugando un juego free fire mira cómo está ver dame el teléfono no me juegue más free fire le voy a quitar el teléfono para que no juegue free fire mira está descargado está y uno jugadera se tranochó por eso ustedes no ganaron pero tranquilo pónganse ready para mañana para la revancha tengo su dinero felicidad de ganaron tranquilo que mañana si ustedes quieren revancha vamos de aquí eso fue el pupilo mío empezando pero ahora que nosotros tenemos paso de verdad prepárense y hablamos y ustedes saben se me cuidan bendiciones que papá dios me lo bendiga para para el mejor de brooklyn en la casa amén chino te dejaste ganar tenemos que practicar para ganar porque no podemos ganar de ellos nada más pues tú estás jugando un jodido free fire yo no voy a practicar los bailes para practicar los bailes vamos a practicar los bailes para mañana ganar le tenemos que recuperar ese dinero y es que le vamos a ganar ellos que de ellos recuperar para nosotros a practicar practicar vamos 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 pero sí claro que vamos a competir claro claro que sí estamos ready incluso el chino está sudado aquí de la práctica claro claro no vamos a competir está bien hablamos ahora chino 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 despierta despierta hay que competir despierta qué competición qué hey vaya hoy que no no es dinero que tú tengas que competir hoy vamos párate yo estoy malo yo estoy de tos tengo fiebre tengo tengo de tos tengo gripe tengo hoja en la cabeza ay dios mío yo que le dije a esa gente con la revancha chino y entonces ay dios yo no sé buscar a alguien cualquiera pero yo estoy enfermo llévame para el médico por favor dios mío yo no sé cómo hacer contigo no te voy a dejar en la casa acostado te voy a dejar un té y te voy a acostar en la casa y voy a buscar un componente porque contigo no se puede es que vamos a hacer contigo como que no yo nada más me tengo que mejorar no tengo que mejorar te voy a dejar en la casa acostado mi amor hablamos ahora que estoy desesperado el chino está malo allí con una gripe yo no necesito una gente que baile para que gane dinero como me quiero ganar ese dinero una gente que baile bien que baile bacano para yo pagarle ese dinero hablamos ahora mi amor que me estoy interrumpiendo amigo mire yo lo que necesito una gente para bailar y estoy estresado porque el baladín mío está enfermo si usted no va a aportarme permiso pero déjeme hablar pero déjeme hablar pero me deja hablar y déjeme fluir ah pero diga que usted quiere usted quiere una gente que baile para ganar dinero pero que baile bien exactamente en esa conversación que usted habló por llamada usted mencionó plata money yo soy un tipo joseador eres chamaquito entonces usted es joseador no bailarín amigo siga su camino pero déjame terminar y hablarle cuando yo nací a mí me brincaban para arriba y me venían unas pachadas y te dejan caer y quédate loco déjame terminar de hablar y el doctor tiene un dembow ¿sabe cuál dembow tiene el doctor? el actor dice rumba esto es lo que pide el cuerpo ve para la calle esta noche no duermo yo vengo bailando porque yo tengo ese hueso yo lo aplico espérate 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 porque si tu bailes de verdad tu me lo tienes que demostrar vamo 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 o o o s u a e u a e u a a e hueso tu eres el mejor mi loco oye me vamos a ganar sus cuartos tu y yo no te puedo asustar nada nunca yo lo soy para esto vamo 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 v wo vamo 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 vamo! si pero y donde están que no llegan a esa gente que cojieron miedo o se fue? pare eso y no son esos que vienen ahí ay míralo ahí que lo que es la cabra iluminari la cabra lo que ustedes digan eso de hoy competencia de baile activo, el mejor de Brookings en la casa que lo que es, va a irte el chino que no lo veo el chino el chino está malo, es una gripe te tengo el mejor de Rusia aquí están asustados se puso malo del bailecito que yo hice ayer y con el baile que yo vengo hoy y se hubiera puesto muerto mi hermano yo le aconsejo que por favor si usted puede le de jarabe a él para que no le pase lo mismo que le pasó al chino porque hoy si venimos fuertes de verdad jarabe necesitan ustedes es más para que ustedes van que lo que empiecen ustedes allá adelante pupilo está ready pero tu sabes que yo siempre estoy ready, yo nací de allá de ready no 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 wow así es que son la familia de mala fue el que empezó con la cosa de los bailes y que me iba a ayudar ahora me abandonó me dejó sin baile sin dinero y sin nada y ahora que yo voy a hacer no 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 pero acá ya está mi componente que no ha llegado ya no estoy comiendo que estará más seguro para venir fuerte estáme seque afinando los tweets dios mio perdí la casa perdí mi componente de baile dame algo dame una señal ayúdame con algo tú siempre ayudas a tus hijos papá Dios hablamos ahora papá Dios espérate amigo, una preguntita, usted sabe bailar de moho ¿verdad que sí? yo no bailo eso, yo soy un hombre respetado con la ley de la calle ay caramba escúseme, está bien, escúseme entonces usted no baila de moho, ni un ching na eso es un hombre que me respeto está bien, está bien, gracias pero, escúseme si usted no baila de moho, ¿usted baila otra cosa? claro, yo bailo lo único que yo no bailo y lo siento mucho es de moho y aparte de moho, entonces ya que usted no baila de moho ¿qué usted baila? yo bailo merengue, bachata boli boy boli boy m m wow yo no le escuchaba es el boli boy no, pero usted tiene mucho baile interesante baile 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 ah, pero son cosas exóticas de París usted de París de Francia de Francia de Francia usted se le verá carita que usted en Francia mire ¿se quiere ganar un dinerito de más? ¿de cuánto estamos hablando? un par de pesos hay una competencia de baile allí millonaria no lo piense mucho que el dinero nunca sobra vamos allí venga no, yo le meto ay, yo le voy a ir ay, 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 ay gracias papá dios esa fue la señal que tú me dices mi hermano vamos allí para que se gane una plata venga, venga ay, ay, ay esta cocina va a quedar ahí bonita ahora sonando lindo para esa competencia hablo de competencia pues y el componente déjame llamarlo porque no puede ser tiene que estar aquí ya hello ¿componente? ¿qué pasó? y yo lo trataste que no hubieras cogido miedo pues ¿cómo que yo cogí miedo? yo hice un tipo de pelea yo estoy aquí pues venga para acá porque tenemos que estar a competencia y nos gusta estar aquí ¿de dónde? aquí, aquí pero aquí ¿dónde? porque yo estoy aquí a 3.4 metros a la izquierda suya ¿a 3.4 a la izquierda? ¿dónde estás? porque no te veo a la derecha me equivoqué a la derecha no tú no estás ah mi hermano pero yo tengo 4 horas esperándolas a usted usted no llega ¿qué es lo que le pasa? ¿cómo que no llega? si yo tengo aquí 7 horas también esperándolas a usted usted es irresponsable responsable a usted con más respeto te voy a dar de contar dinero te pasaste con 10 segundos ah, pues me voy de la vaina entonces no, 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 tranquilo lo voy a irse allá lo voy a doble suedo ahora en navidad ¿no tiene fiebre? yo no, gripe vamos a doble entonces demuestro lo voy a ir si, si, está redillado no doy más paso vamos a esperar a la gente saludos a mi compañero perdedora del día de hoy aquí le presento a mi nuevo patriota importado de dónde? de francés de francés ya ustedes saben así que el día de hoy la puerta va a subir porque traje un bailarín interultra internacional ¿Están preparados? Oye, ahora dice que es francés Ese de ahí de la 42 Miren sus orejas, son de ahí de la 42 ¿Qué es lo que él le dice? ¿Empiezan ustedes o empezamos nosotros? Oye, ahora dice que de los mines ¿Usted sabe lo que es la mini de la 42? Dominicano no Ahí está, ve, no es dominicano Empiezan ustedes para que él se anime un poquito que está el vuelo del avión Menos caso, bailen ustedes para que él vea que es lo que Empezamos nosotros ¿Ready componente? Siempre Vamos a esto PASO 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 ¿Qué es lo que es? ¿Se ven ustedes de ahora, superen eso? ¿Cómo usted lo vio el baile de él? PASO 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 PASO